Gracias. Gracias. Ya te he se enfadado. ¡Vamos! ¿Cómo escuchar? ¡No te escuchar! ¡No lo escuchar! ¡Vamos! 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 ¿Tú te escuchar el jefe de mi? ¡Vamos! ¿Cómo te escuchar? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos! ¿Vamos? Muchos estudiantes del último tiempo con el Cristóforo me voy a preguntar Todos estudiantes Muchos estudiantes ¡Equí, cuando está aquí, no está aquí! ¡Y si se le trae a la vuelta, señorita, no está aquí! ¡Pero, no! ¡No! 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 Lмосos de기를stockando! L eden de losujeque derechos quieren hablar, señorita? ¿ person派el busjasale el Sr. Mav various! ¡Cανarín, señora Garellis! Sí, soy çocuğ лья春ita, señorita, señorita, señorita! Lás, mí y a usted que le trae a tomar… Tocantarín, por no dar otros tipos de de aquí. ¡Ay, tós, y gheráky! ¡Tós, paquillá, iba! ¡Tós, dí, le atré, tú de la última hora, como se ha ido! ¡Tós, dí! ¡Ay, chitrinís! ¡Ay, xarós! ¡Ay, madís! ¡Ay, tós! ¡Tú, muy, 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 ¡no te pongo! ¡O ay, tós, piensa en el aire! ¡Ajúste, ¿qué es lo que dice, señoría? e, pues, authority ¡Cuál es el bello! ¿No? 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 ¡Lasas y laidís y todas! ¿Qué te lo hago, yo? ¿Pero lechía, lo que buscan? Yo, yo, solo pilotos. ¿Bletas, entonces? ¿Verdad, ¿qué? ¿Verdad, en las seminarias de la Universidad de la Universidad de la Universidad? ¿Pero bien. No te preocupes, no te pude contar nada. ¿Qué? ¡Pero bien. ¿Eres una deudable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué has hecho con ustedes? ¿Dónde estás? ¡Ey, te lo que quiero decir! En base, hablamos de la vida de la vida por lo que vamos a la evaluación de lo que vamos a evaluar ¿GENICOS? ¿Eπικοινωνείτε? ¡Vivéos! ¡Misíματα amor! ¿Dale? ¡Tá échu mi cúdico pis! ¡Oula, ya tré! ¡Dá me lo llúme piá! ¡Xupnóme tu prué, ya tréme una cifalía ¡Ap tu ruha y todo, te kaza! ¡Gor, gor, 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 ¡Ena tractera, me está en el cifalía! ¡Muy lo que vrá, ya tré! ¡Mira! ¡Mira, me está, me está en el trácter! ¡Argés, du clássco! ¡Ah! ¡¿Quiénes! ¡¿Qué te cuándo? ¡Apú, me lo llame, du clássco! ¡Ele tu símbolo de la insipción! ¡Has tu trépe la llá, ya trépe! ¡Tú, cada vez no lo tengo que para! ¡Gracias a tu, ¡a esta vez! ¡Gracias a tu, ¡es un marido! ¡Gracias a tu, ¡es un marido! ¡¡Que lo de tu es, no lo que es, Gracias por ver el video. ¡A la ados, no se Staat специ González! Pese a Square, ¿tú sabes qué enacted tú pedrón o de ti? Me siento el padre de arriba 35 años que haga café su suerte ¡hierpe una bella y una bella una bella y excepción! ¡Pero slowly darme! Seische. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ startkan!!! ¿ves incluyó síпüros y yo? tiene algo de interés tiene algo de interés hay otro punto de vista ahora tienes que ir a tener? lo único que te digo es que todo el día es ¿qué? 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 se sienta siempre ¿qué? y el arroz que se está en el escaspe para que se estrenan. Y para poder ver si es el tren. Para poder ver si es el tren, como el salón que se estrenan. Y cuando se acude y te pide en el corazón. ¿Vocas? 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 Como el padre. Como el padre. Aún ya no se lo haré y no me haré marido, sin nunca me haré. Y ya no me haré la charla, ya no me haré. Y ya no me haré la charla. Y me haré la charla, y me haré la charla. ¡Hristóf, ¿verdad? ¿Qué tal de hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? Me haré la charla. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Toma señora, cabra! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver, señor! ¡Ale ¡Aleluya! 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 ¡The Mulirate! ¡Aleluya! ¡ Brexit! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Has dos es! ¡Vengamos, yo nosotía! ¡Aleluya! ¡Oh, vecinos många, vecinos PLG bol! ¡Ahijah disse! ¡ NASA krypete y Jobs bl começou a llorder! ¡No! Entonces, el problema es más peligroso, como pensaba. ¡Hristófo, re! ¡Hristófo, re! No, 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 no. Meτά, λοιπόν, τη σύντομη αναφορά της εμπεριφοράς σας, εντόπισα θέματα που επηρεάζουν τη σεξουαλική σας υπόσταση. Παραλύουν τα εγκεφαλικά γύταρα, στέλνοντας υπολανθάνωσες εντολές των αφαλώς. Έτσι, ο προστάτης καθίσταται ανενεργός. Ανενεργός, ναι, 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 ανενεργός, εντυλός, εντυλός. Από την άλλη πλευρά, τώρα, η ασφασία, η οποία λειτουργεί υποδουλικά, καταπιέζοντας έτσι τις σεξουαλικές της φαντασιώσεις, υποβάλλει τον οργανισμό της στη διαδικασία της αντικαβλίωσης. Αλλά και λόγω της παρατεταμένης αγαμίας, ναι, 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 παρατεταμένης, παρατεταμένης, της παρατεταμένης αγαμίας, λοιπόν, μεταφέρει τη λύπη τότης στο κάτω-οριστερό μέρος του κεφάλου, διπλασιάζοντας έτσι τη διαδικασία για σεξ, την επιθυμία της, συγγνώμη, για σεξ. Καταλάβατε? Εγώ τα καταλαβαίνω εσύ. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλάβα. Ορίστε. Τελικά θα γαμίσω. Αυτό θα το δούμε, Χριστόπορε. Θα πρέπει, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία του Dr. Buchingham, η οποία ακόμη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και δεν μπορούμε να εγκυθούμε 100% αποτελέσματα. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Έτοιμοι. Λοιπόν, Ασφασία. Θα μείνεις εδώ. Ό,τι δεν θα ακούσεις. Δεν θα μιλήσεις τίποτα. Θα καθίσεις και θα σκεφτείς. Χωρίς φραγμούς. Χωρίς ερδιασμούς. Τι είναι αυτό που πραγματικά ζητάς από τον Χριστόφορο. Σήμερα, για πρώτη φορά, θα πρέπει να απελευθερωθείς. Χριστόφορε, ακολούθησέ με. Έτοιμοι. 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 y ya no 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 Blüftle 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 Seiyue gowav Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.